Pero bueno, eres tú. Eremos. ¿Pero dónde dice que empezamos? Ya está. Bueno, empezamos. Yo no me debo a la empresa. Yo me debo a los ciudadanos. Se va a llamar Eres tú. ¿Vale? Es que te lo he pensado mientras hacíamos el vídeo. Para que tú tienes razón, ¿no? Bueno, que no se nos olvide que el agujerito... A ver. Sí, claro. Es público, es público, sí. Es público, es público, es público. Aquí mira... Estaba yo mirando a la cámara. Empezamos. Ahora con la camisa esta, parezco un pata. Con la luz blanca brillante. Con la luz blanca brillante. Aquí al lado de la luz. Y la camisa blanca, parezco Francisco. El Papa Francisco. Se ha durado ocho años. Creo que ha durado un montón. Se ha durado tres, cuatro. Cuarenta minutos por lo menos. Ocho horas por lo menos. No. No. Yo sin gafas empiezo a mirar allí al cuadro aquel. Bueno Hemos conseguido que dure 23 minutos Uy, que récord A ver ¿Empezamos? Sí Pero es que se nos ha acabado la cámara Se ha hecho una jugadeta Perdónen la interrupción Pero es que la cámara se ha suicidado Ha dicho No puedo más Entonces se ha cortado Ahora sí Me parece que ya hemos dicho antes La diputación Sí, creo que algo lo debemos repetir Otra vez Otra vez lo mismo Esta es la diputación de Sevilla La diputación Pedazo de edificio Una maravilla Ahora nos preguntamos Nos preguntamos mirando a la diputación ¿Para qué sirve la diputación? Nadie lo sabe Nadie sabe para qué sirve la diputación ¿Para qué sirve la diputación? 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 ¿Para qué sirve la diputación?